¿Qué es el gusto estético? En la segunda sesión vamos a hablar de otro autor, David Hume, pensador nacido en Edimburgo, Escocia, en 1711 y sin duda alguna una de las figuras más importantes de la ilustración europea. Habitualmente se considera la obra filosófica de Hume, sucesora de la de Berkeley, de Locke, y se ha comentado muchas veces su figura como la del pensador que llevó a su culminación el llamado empirismo inglés. En sesiones posteriores veremos también cómo influyó Hume muy decisivamente a algunos de los máximos pensadores de la filosofía alemana, sobre todo a Kant. En esta sesión, centrada en las cuestiones del gusto y del juicio estético, vamos a aproximarnos en primer lugar a uno de sus escritos, incluidos en la publicación titulada Four Dissertations, publicada en Londres en 1757, cuando Hume contaba con 46 años de edad. Este escrito es el titulado Of the Standard of Taste, traducido habitualmente como Sobre la norma del gusto. Y que, como su título indica, es un texto en el que Hume se va a preguntar si es posible o no obtener una norma del gusto, es decir, si es posible llegar a enunciar una regla aplicable a ese lábil y escurridizo concepto que es el gusto, abordando así la siguiente cuestión. ¿Existen principios del gusto que sean universales? Hume entra, pues, aquí a teorizar sobre el gusto, campo que contaba ya por entonces, y como ya comenté en la presentación dedicada a Barck, con un nutrido número de ensayos, entre los que destacaría el titulado Razón del gusto, del español Benito Jerónimo Feijó, incluido en el volumen sexto de su Teatro Crítico Universal, publicado en 1734, o entre otros el texto de Voltaire, titulado El templo del gusto de 1733. Regresando al texto de Hume, vemos que ya en las primeras páginas nos avisa de que existe una concepción filosófica que elimina, dice, todas las esperanzas de éxito en tal intento y representa la imposibilidad de obtener nunca una norma de gusto. Para esta concepción filosófica, todo sentimiento sería correcto, porque el sentimiento no tiene referencia a algo que está fuera de sí, es decir, porque no tiene referencia a ninguna cuestión de hecho, digamos. Bajo este enfoque, por tanto, sería inútil, evidentemente, discutir sobre gustos, pues en última instancia, todos los juicios de gusto serían igualmente válidos, al no tener, repito, ninguna referencia o al no poderse establecer ninguna referencia a cuestión de hecho alguna. Y esto es algo que Hume no le convence en absoluto. Pues si bien la afirmación de que es inútil discutir sobre gustos sería, nos dice Hume, algo comúnmente aceptado, para Hume también habría una especie de sentido común que se opondría claramente a esta afirmación. Y, para defender este punto, Hume propone algunos ejemplos, comparando entre sí la obra de algunos literatos. Así, escribe Hume, si alguien afirma que existe una igualdad de ingenio y elegancia entre Ogilvy y Milton, Milton, hay que puntualizar, es uno de los escritores favoritos de Hume, o entre Bunyan y Addinson, añade Hume, pensaríamos que ese individuo defiende una extravagancia no menor que si sostuviese que la madriguera de un topo es tan alta como el pico del Tenerife, o un estanque, nos dice Hume, tan extenso como el océano. Y aunque, continúa Hume escribiendo, puedan encontrarse personas que prefieran los primeros autores, nadie presta atención a tales gustos, y sin ningún escrúpulo mantenemos que esos presuntos críticos son absurdos y ridículos. Por tanto, en estos casos, evidentemente no podría ser aceptado el principio de la igualdad natural de gustos, pues no sería para Hume admisible decir que John Bunyan es mejor que Joseph Addinson, o que la literatura de Ogilvy es mejor que la de Milton. Por tanto, si para el filósofo escocés no todos los juicios de gusto son igualmente válidos, no podremos dejar de preguntarnos ahora en qué se basa él para hacer esta afirmación, y en última instancia, en qué consisten las reglas del arte, es decir, en qué podríamos basarnos para enjuiciar y valorar diferentes obras y diferentes artistas. Pues bien, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en el pensamiento de Hume, todas las reglas generales del arte, nos dice, se encuentran sólo en la experiencia y en la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana. Por tanto, las reglas generales de la belleza se derivarían de la observación de lo que nos agrada o desagrada cuando esas cosas, apostilla a Hume, se presentan aisladas y en un alto grado. Queda implícito en esta argumentación, pues, que para Hume los principios del gusto vendrían a ser casi, si no exactamente, los mismos en todos los hombres. Por tanto, Hume está abogando por el reconocimiento de la universalidad de los principios del gusto, como ya comentamos también, presente en el pensamiento de Edmund Burke. Y si las reglas de composición, es decir, las reglas del arte, las reglas de lo bello, si queremos, sólo podrían derivarse de la experiencia, de la observación de lo que nos agrada o de lo que nos desagrada, no podríamos pensar en ningún caso que esas reglas pudieran estar, desde luego, fijadas por razonamientos a priori, ni que pudieran considerarse, digamos, como conclusiones abstractas del entendimiento a partir de la comparación de tendencias o relaciones de ideas que fuesen fijas o inmutables, al contrario, evidentemente, de lo defendido por las estéticas racionalistas. Para Hume, por tanto, nos dice, parece que, en medio de toda la variedad y capricho del gusto, hay ciertos principios generales de aprobación o censura, cuya influencia pueden distinguir unos ojos cuidadosos en todas las operaciones de la mente. Algunas formas o cualidades particulares, a causa de la estructura original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y otras para desagradar, y si fracasan en producir su efecto, en algún caso particular, es a causa de algún defecto aparente o imperfección del organismo. Recordemos nuevamente que Hume considera que los principios del gusto son universales y que son casi, si no exactamente, decía, los mismos en todos los hombres. Pero si las reglas generales del arte pueden ser encontradas en la experiencia y en la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana, claro, podemos preguntarnos, ¿y cómo es que en muchas ocasiones no hay coincidencia en los juicios de gusto? ¿Cómo podríamos explicarnos que no haya uniformidad de sentimientos en relación a las mismas formas? ¿Cómo es posible la diferencia de juicios de gusto cuando varias personas contemplan, por ejemplo, una misma obra de arte, si en teoría los principios de la belleza son universales, si en teoría son los mismos en todas las personas? ¿En qué podemos, por tanto, basarnos para afirmar que el juicio de gusto de un hombre es preferible al de otro si los principios de lo bello son universales? Pues bien, la explicación que nos daría Hume de todas estas preguntas es más o menos la siguiente. Dice, las emociones más refinadas de la mente son de una naturaleza tan tierna y delicada que el menor impedimento exterior las perturba y altera. Por tanto, para poder valorar la belleza de un objeto, nos advierte que tendríamos que escoger con cuidado, dice, el tiempo y el lugar apropiados y poner la imaginación en una situación y en una disposición adecuadas. Así pues, una perfecta serenidad mental, nos dice, y una atención apropiada al objeto serían condiciones esenciales para que nuestra experiencia no sea engañosa y podamos así juzgar adecuadamente la belleza. Si no nos hallamos en ese estado, digamos, de serenidad, ni ponemos la suficiente atención al objeto que contemplamos, nuestro juicio, nos advierte Hume, será evidentemente erróneo. En estas circunstancias nos dice, es como si un hombre con fiebre pensara en que su paladar en esa situación de enfermedad, bueno, pues sería capaz de decidir adecuadamente con respecto a los sabores, algo que evidentemente sabemos que no podría ser así. O si un hombre afectado de ictericia nos dice, pretendiese dar un veredicto con respecto a los colores. De modo que, sólo los estados sanos y no los defectuosos del hombre nos proporcionan, nos dice, una verdadera norma del gusto y del sentimiento. Sin embargo, para nuestro filósofo es muy frecuente que ocurran incidentes y situaciones particulares que o bien vierten una luz falsa sobre los objetos o bien impiden que la verdad o que la verdadera transmita a la imaginación, el sentimiento y la percepción adecuados. Y entre las más importantes causas de que muchas personas no consigan el sentimiento apropiado de la belleza se hallaría para Hume lo que él denomina la falta de delicadeza de la imaginación. Ya hemos señalado que en este texto admite Hume que hay ciertas cualidades en los objetos que por naturaleza son apropiadas, decía él, para producir los sentimientos de la belleza y la deformidad. Esto es algo que ya vimos también afirmado por Adinson en 1712. Sin embargo, y puesto que estas cualidades pueden encontrarse en pequeño grado y pueden estar mezcladas y confundidas entre sí, puede que el gusto, nos dice Hume, no llegue a haberse afectado por esas cualidades tan pequeñas o no sea capaz de distinguirlas. De ahí la importancia, nos dice, de la delicadeza del gusto, que consistiría en que los órganos de los sentidos sean tan sutiles que no permitan que se les escape nada y al mismo tiempo tan exactos que perciben cada uno de los ingredientes del conjunto. Y sólo en el caso de que exista en el sujeto esa delicadeza y que, como decía antes, el observador se halle en un estado de perfecta serenidad mental y dedique la atención apropiada al objeto que contempla, sólo entonces, insistirá Hume, serían aplicables las reglas generales de la belleza. Pero detengámonos por un instante en este interesante concepto de la delicadeza del gusto al que Hume le había dedicado en 1742 un texto titulado sobre la delicadeza del gusto y de la pasión. ¿Qué debemos entender por este tipo de delicadeza? Va a quedar muy claramente expuesto en el siguiente fragmento de este escrito. Escribe Hume. Cuando presentáis a un hombre que posee este talento, un poema o un cuadro, la delicadeza de sus sentimientos le hace que se vea afectado sensiblemente por cada una de sus partes y el exquisito goce y satisfacción con que percibe sus rasgos magistrales no son mayores que el disgusto y desazón con que percibe los descuidos y disparates. Es decir, que la delicadeza del gusto nos sensibilizaría a lo que realmente conforma las obras de arte, proporcionándonos, en opinión de Hume, gran goce, gran satisfacción en la percepción de sus rasgos magistrales, pero también engrandeciendo, como veíamos, nuestro disgusto al ser capaces de percibir aquellos errores, aquellos descuidos, aquellas incoherencias en las obras que personas carentes de esa delicadeza del gusto, en opinión de Hume, no serían capaces de apreciar. A este respecto, cabe que insistamos en la importancia que Hume dio a la dimensión estética en el camino hacia la perfección del hombre, anticipando, desde luego, muchas de las consideraciones en las que, sobre todo en la estética alemana, insistirá años más tarde. Así escribe Hume. La perfección del hombre y la perfección del sentido o del sentimiento se encuentran unidas. Desde luego, en su texto sobre la delicadeza del gusto y de la pasión, vemos a, diré yo, un Hume convencido de que cultivar el gozo de las artes liberales nos permite formarnos nociones más exactas de la vida y que, entonces, muchas cosas, dice, que complacen o afligen a otros, nos parecerán demasiado frívolas para merecer nuestra atención. Es también pertinente recordar que el cultivo del goce de las artes liberales, el fomento de nuestra delicadeza de gusto, ayuda también a ir, poco a poco, perdiendo lo que él denomina delicadeza de pasión, esa que nos haría extremadamente sensibles a todos los accidentes de la vida, esa delicadeza que nos generaría, y nos genera, de hecho, un penetrante dolor cuando nos encontramos con desgracias y adversidades y que para Hume tan incómoda resulta. Es decir, que el cultivo de la delicadeza del gusto conseguiría reducir también nuestra sensibilidad ante aquellas cosas que nos afligen, pero que no son suficientemente importantes al tiempo que nos impediría caer en la complacencia que a otros les producen cosas que, en realidad, no serían más que cosas meramente frívolas. Con lo que, concluye Hume, un gusto cultivado para las bellas artes mejora, dice, nuestra sensibilidad para todas las pasiones delicadas y agradables, al mismo tiempo que deja la mente incapaz de emociones más rudas y turbulentas. En su opinión, nada mejora tanto el temperamento como el estudio de la belleza, de la poesía, de la elocuencia, de la música o de la pintura. Incluso, escribe, producen un cierto sentimiento elegante al que el resto de la humanidad es ajeno. Las emociones que excitan son suaves y delicadas, apartan la mente del apresuramiento producido por los negocios y el interés personal, fomentan la reflexión, predisponen a la tranquilidad y producen una agradable melancolía que, de todas las disposiciones de la mente, es la más apropiada para el amor y la amistad. Un posicionamiento este que conformará, como antes también comentaba, un claro antecedente de muchas de las consideraciones que algunas décadas más tarde defenderá Friedrich Schiller en sus cartas sobre la educación estética del hombre. Es, de hecho, tal la importancia que Hume concede a la delicadeza del gusto que llegará a escribir lo siguiente. Un gusto delicado del ingenio o de la belleza es la fuente de los goces más refinados e inocentes de que es susceptible la naturaleza humana. Y si un gusto delicado resulta algo de tantísima importancia, es imperativo que nos preguntemos aquí ¿cómo podemos desarrollar la delicadeza de nuestro gusto? Bueno, pues la respuesta que nos va a ofrecer Hume es muy explícita. En primer lugar, nos dice nada tiende con más fuerza a incrementar y mejorar este talento que la práctica de un arte particular y el frecuente examen y contemplación de una clase particular de belleza. Es decir, que la misma habilidad y destreza que da la práctica para la ejecución de cualquier obra se adquiere también por idénticos medios para juzgarla. Así, pues, si adquirimos experiencia en el trato y juicio de las obras de arte, nuestros sentimientos se volverán, nos dice Giu, más exactos y más adecuados. Otro aspecto de enorme importancia en lo relativo a estas cuestiones es la relación que Hume establece entre razón, entendimiento y gusto, como muy claramente va a quedar planteado en el siguiente fragmento. Las propias excelencias de las facultades que contribuyen a mejorar la razón, escribe Giu, son esenciales a las operaciones del verdadero gusto y sus infalibles acompañantes. Y es raro encontrar un hombre que teniendo un gusto preciso no posea también un profundo entendimiento. Lo que viene a indicar Giu aquí es que un gusto refinado equivale en alguna medida a un buen sentido o al menos depende tanto de él que son inseparables. ¿Y en qué se basaría Hume o en qué se basa Hume para hacer esta observación? Pues en que para juzgar correctamente una obra genial nos dice hay tantos puntos de vista a tener en cuenta tantas circunstancias que comparar y tanta necesidad de conocer la naturaleza humana que ningún hombre que no posea el juicio más sólido hará nunca una crítica aceptable de tales obras. Y pienso que no podemos dejar de señalar aquí la importancia de esta conexión entre entendimiento y gusto que como ya mencioné antes Schiller Frederick Schiller recuperará en sus cartas sobre la educación estética del hombre y para quien casi sin excepción escribirá Schiller a un gusto cultivado van unidos entendimiento claro un sentimiento vivaz una conducta liberal incluso digna y a un gusto inculto generalmente lo contrario.